Bueno, pues, los dejo. Bye. Bueno, mira, creo que si te quito este... Ay, vas a estar más cómodo. Igual te quito estos tres. ¿Y qué hace aquí? Mi amor, primero salúdalo. Salúdalo, te dije. Hola. Mira, Lucas vino porque estaba preocupado por nosotros, pero la prensa está afuera en la calle y ahora no puede salir. Tú eres el que inventaste esta historia, ¿no? ¿Ves? Alguien muestra la cara. No, 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 yo no inventé nada. Él no tiene la culpa de nada. Fue una confusión, mi amor. Yo no quiero que se quede. No, no, te prometo que no va a molestar. No me puedo quedar aquí. Mira, tengo una leve impresión. Que él no simpatiza de mí. Ay, es cuestión de tiempo. ¿Quién se resiste a querer a Lucas Duarte? ¿Papá? Hija, ¿despierta hasta ahora? ¿De dónde vienes? Si no confiara en ti, pensaría que vienes de una cita. La de las citas es tu mami, no yo. Pues ella no piensa lo mismo. No entiendo. Papá, mi mamá me dijo algo que yo quiero que, pues, me lo digas tú. Que me digas si es cierto o no. Mi amor, ¿sabes qué? No te voy a mentir nunca. ¿Qué cosa? ¿Es verdad que te reencontraste con un gran amor del pasado? Sí, es verdad. Y ya no quiero hablar ninguna palabra más sobre el tema, ¿no? Ya tienes la verdad que querías, ¿sí? Buenas noches, mi amor. No voy, hermano, se hace un problema. No me puedo alejar de la madre en aunque quiera. Le debo un montón de dinero. ¿Tanto te gusta tu jefa? Sí, me encanta. Pues tienes que hablar con ella. No, no, es que esto no tiene solución. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues sacármela de la cabeza, a ella y a la madre. Me tengo que alejar de ellas. Mira, esta te puede servir. Es de las grandotas que compro para dormir. No, gracias, pero no. Ni siquiera traje mi estuche de cremas. No tengo mi cepillo de dientes. Pero yo tengo pasta. ¿Blanqueadora? No sé. Pero te puedes hacer así con el dedo y ya no necesitas... No, 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 no es lo mismo. Dios mío, ¿qué vamos a hacer con esta situación? No puedo. Ni siquiera traje mis calmantes. Así no puedo dormir, así no puedo vivir. Yo no me puedo acostar con esta almohada. Estoy acostumbrado a las almohadas de plumas de ganso. Las suaves, las que no me dan alergia, ¿sabes? Bueno, no sé si esta te vaya a dar alergia. Pero ¿sabes qué podemos hacer para que te calmes? Yo a veces a Tomás le hago piojito, le hago masaje en los pies. Si quieres, puedo... Tengo cosquillas. Tengo cosquillas. ¿No quieres un té? ¿De qué clase tienes? Pues, té de té. ¿Verde? Pues es medio... Como medio café. ¿No quieres verlo? Tranquila. Tranquila. Me están probando. Esta es una prueba. ¿Sabes? A pesar de todo, me gusta que estés aquí. Lo soñé toda mi vida. ¿Tú crees que podrían reconocerme? No, no, no. No creo, pero igual te van a pedir los documentos. ¿Qué? No, de ninguna manera. Yo no pienso mostrar mis documentos. Nunca pueden saber la edad de Salma. Pero, pero, ¿por qué decir eso? Joven y bella. Ay, pero... Bueno, lo que pasa es que hace diez años me quito cinco. Además, mi nombre... No, hombre. ¿No te llamas Salma? No. Me llamo... Hilda Catalina Gómez. ¿Perdón? Hilda Catalina Gómez. Hilda. Sí, Hilda. Ay, ese hombre solo me trae problemas. ¿Te das cuenta por qué no quiero ir? Pero, no, no te preocupes que yo te voy a acompañar y voy a protegerte. Ay, bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos, Hilda. Vamos, Hilda. Hilda. Agustín. Tranquila, Hilda. No me digas, Hilda. No tengo naranjas y no puedo salir a comprar. Ay, con lo que me duele el cuerpo, tampoco me lo podría tomar ahorita. Ay, pero tengo yogur. Ah, ¿es descremado? No, Tomás está en crecimiento. Tengo café aquí si anoche, ¿quieres? Ay, por Dios, vale. ¿Me vas a dar a mí un café recalentado? ¿Me quieres matar? No, te recibo un vasito de agua mineralizada, por favor. Ok. ¿Tienes agua mineralizada? Sí, sí tengo. ¡No abras! ¿Por qué? No estoy presentable. Bueno, ¿puedo preguntar quién es? Sí. ¿Quién? ¡Gabriel! Pues es Gabriel, hombre. Ay, no. Hola, Vale. Hola. ¿Quieres un cafecito recalentado de anoche? Me encantaría. Ay, ya ves, aprende a tu amigo. Lucas, acabo de hablar con la gente de la producción. Sé suave. Lo he desayunado. Están desesperados. Tenemos que resolver esto. Bueno, he tratado de pensar en algo, pero nada se me ocurre. Tranquilo, mi rey. Ya sabes que yo siempre te resuelvo todo, ¿ok? Pero eso me parece.